No importa, yo voy a empezar No miento, en ochocientos me preguntan Cómo ando así, canto mis letras Me presento y sigo siendo la que manda Casada con la rutina, bebé Se sorra, pero tu novio me quiere Y sueño de esta, yo no me la sé, creer Ahora tengo money y sé quién agradecer Cuando yo me hice famosa Tu chico viene a pedirme un poco de cosa Tan frío del norte de Canadá Ven, creo tan bajo, no tengo más nada que retirar Voy a escapar, brillo mi muñeca, va como sal Y tengo a tu perro cantando la la, la 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 Brillo mi muñeca, va como sal Tengo a tu perro cantando la la, la 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 Y cómo ando así Estoy en el juego otra vez Si tú me pides Cómo ando así Mi rosa es un día Se en llamas Dices, vamos Cómo tú andas Ahora que yo he visto a Gucci Regresa y quiere mi bu Yo me lo sigo, sigo así Papi, yo te tengo a pu Mi mami me dice siempre Cuidado con el mi culo Cuando yo me hice famosa Tu chico viene a pedirme un poco de cosa Tan frío del norte de Canadá